¡Hola Nico! ¡Feliz cumple! Espero que la pases súper bonito. Yo sé que es muy emocionante cumplir 15 y aunque no nos podamos ver, espero que sientas el cariño que te tenemos. Te queremos un montón y nada, sigue disfrutando y el equipo de ajedrez te decía un feliz cumpleaños. ¡Hola Nico! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Espera que la pases súper bien y te queremos mucho! ¡Feliz cumpleaños! ¡Espero que la estés pasando muy bonito! ¡Es un año lleno de oportunidades! ¡Espero que las sepas aprovechar muy bien! ¡Espero que tus familias tengan mucha salud! ¡Te doy muchas decisiones! ¡Espero que nos vemos el próximo año en Alcone! ¡Cuídate mucho! ¡Entrena! ¡Y se va muy buena! ¡Hola Nico! ¡Te deseo un feliz cumpleaños! ¡Que la pases bien! ¡Hola Nico! ¡Feliz cumpleaños! ¡Espero que la pases bonito! ¡Que la pases con tu familia! ¡Y nada! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que la pases muy bien! ¡Hola Nico! ¡Feliz cumpleaños! ¡Espero que pase un lindo cumpleaños! ¡Espero que pase un lindo cumpleaños! ¡Y ya nos veremos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que la estés pasando muy bien! ¡Un saludo enorme! ¡Y que la quieras disfrutar! ¡Hola Nico! ¡Feliz cumpleaños! ¡Espero que la pases muy bonito! ¡Es una gran persona! ¡Espero que la pases muy bonito con tu familia! ¡Espero saludarte el jueves! ¡Y te deseo lo mejor! ¡Y te quiero mucho! ¡Hola Nico! ¡Te quería pasar un feliz cumpleaños! ¡Y que la pases muy bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Espero que la pases súper bien en tus 15 años! ¡Y te dices 15 Nicole! ¡Espero que la pases muy bonito! ¡Sabes que todos tus amigos del ajedrez! ¡Estamos contigo ahora! ¡A pesar de la distancia! ¡Y te recordamos mucho! ¡Sabemos que eres un ejemplo para todos! ¡Porque haces muchas cosas! ¡Y las haces bien! ¡Pasa la genial! ¡Te queremos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!